Bueno, la situación de mexicana de aviación, cambiando de tema, la situación de mexicana está en el aire, todavía no se sabe si se va la quiebra o si realmente hay un inversionista que realmente tenga el capital necesario para inyectarle los 250 mil millones que se necesitan por ahí para reactivarlo, pero los que están verdaderamente afectados son los trabajadores, quienes hoy, Enrique, se manifestaron. ¿Te acuerdas, Marta? ¿Se acuerdan ustedes, amigos televidentes, cuando todavía el año pasado, en noviembre, en diciembre, se decía que ahora sí en enero, que ahora sí en febrero, que no pasa de marzo, y el caso es que, vamos a ver lo que demandan en el propio aeropuerto internacional, donde hoy 500 de ellos marcharon de una terminal a otra. Más de 500 pilotos y sobrecargos de mexicana de aviación alzaron la voz ante los cientos de usuarios del aeropuerto capitalino, con un solo fin, retomar el vuelo. Pues como lo habíamos mencionado anteriormente, lo que a nosotros nos importa es recuperar los trabajos, hay inversionistas interesados, hay condiciones operativas, está el arreglo con acreedores, por lo tanto lo que debemos hacer ahorita es recuperar los trabajos y evitar por todos los medios la quiebra. Después de hacer un circuito en la terminal 2, los pilotos y sobrecargos tomaron las calles donde granaderos y un sol aterrador los esperaba, pero eso no impidió que llegaran a la desolada terminal 1, que volvió a tomar vida al realizar un mítin en la misma. Es muy importante, las familias han sido el soporte de todos nosotros, no solo en estos seis meses, sino durante toda nuestra vida. Después de tantas muestras de solidaridad y de tantos discursos, los mostradores de Mexicana de Aviación de una forma simbólica fueron reinaugurados con la esperanza que nuevamente miles de personas vuelvan a volar en la aerolínea más antigua del país. Como platicamos, las condiciones están dadas para que en el marco de un concurso mercantil transparente de cara a la sociedad, objetivamente imparcial y sobre todo expedito, pues existan las condiciones de financiamiento para que estas aerolíneas vuelvan a operar. Pues es cuestión de que el conciñador determine en los próximos días, tal vez, no sé, semanas, el grupo idóneo de inversión. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Para TBCN, Rogelio López.